¿Qué pasa con el hospital de Villalba? La enfermedad no curable de entrada a tener a un paciente que ha sido intervenido y tratado con quimioterapia previamente, que ahora mismo está libre de enfermedad después de sus primeras revisiones. Antes de comenzar con todos los tratamientos, el paciente tenía una enfermedad muy extendida en el hígado. La única opción que tenía este paciente era de abordar cada lesión por separado, preservando máximo volumen hepático funcional. Esto suponía un estudio muy detallado de las estructuras anatómicas del hígado, que esto puede ser factible solo mediante programas que puedan hacer reconstrucciones en tres dimensiones y lo ideal es lo que tenemos ante nosotros, que es un modelo físico de impresión en 3D, en tamaño real, donde se reproduce en detalle todas las estructuras anatómicas del hígado y las lesiones localizadas en el sitio correcto. Gracias a esta planificación, entramos en quirófano con una idea muy clara de lo que queremos hacer y realmente hemos conseguido hacerlo. En general, estoy mejor que antes, casi, casi mejor que antes.